La leyenda tiene sus inicios en un pueblo aborigen asentado primeramente a orillas de lo que hoy se conoce como el río viejo. Según relatos, en este pueblo existió una hermosa mujer, esposa del cacique principal. Esta mujer era de proceder extraño y misterioso y acostumbraba ir todos los viernes a un determinado lugar del río. Llevaba consigo abundantes alimentos, aves ricamente preparadas y sabrosas bebidas. Uno de los servidores del cacique, extrañado por el comportamiento de la mujer, decidió seguirla con prudente distancia. Lo que vio ese día lo aterrorizó tanto que comenzó a correr. Inmediatamente se lo dijo a su señor. El cacique no dijo nada a su mujer. El siguiente viernes la siguió para asegurarse de que lo que dijo su sirviente era verdad. Entonces vio a la mujer sentada en una piedra junto al río. Con su mano golpeaba el agua, emergiendo impetuosamente al llamado una inmensa serpiente que tenía su cueva en el río. El terrible reptil pasaba su inmensa cabeza en las bellas piernas de la mujer. Y una vez alimentada, serpiente y mujer se entregaban al placer. El indignado esposo dio muerte a su mujer. La serpiente se enfureció tanto que agitó las aguas del río y sus corrientes destruyeron el milenario pueblo. Después de eso, los sobrevivientes reconstruyeron el pueblo al cual se le llamó Sihuacuate, que en idioma náhuatl significa mujer serpiente. Desde entonces, en la antigua región de Cévaco, se adoró como divinidad a la mujer serpiente, la gran diosa de los pueblos de Mesoamérica.